Nos encontramos en este momento en Nueva York, en el estudio de Lois Greenfield haciendo la fotografía oficial de la Bienal con Tatiana Martínez, bailarina y Nicole Ballet, quien ha sido elegida para hacer la imagen de esta tercera versión. Somos muy emocionados porque es una experiencia inolvidable tanto para ella como para nosotros.